Vamos a aplicar como tenemos el freno de mano desde la rueda. Entonces, ahora hay que quitar la rueda. Quitamos la goma esta que hay aquí. Esto. Un tapón que hay. ¿Ves? Y dentro... Un segundito. Y dentro veremos... Como hay... Pues no se aprecia, pero habrá que buscar. Con una pequeña de rueda. La entrada. Que se ve al fondo. Creo que se ve un pelín. Una pequeña de rueda de entrada hasta abajo. Entonces, con un destornillador. Un destornillador normal. Lo metemos. Y le damos hacia arriba. Enganchamos en la rueda. Uno, dos puntos hasta que ajustemos el freno. Y en la otra rueda pues hacemos lo mismo. Una vez que la tengamos tensada, comprobamos. Que no se quede bloquear. Y fuera. Volvemos a poner tapón para que no entre agua. Ni forraje. Y... Y la rueda. Es muy sencillo.